Cierra la puerta, acércate a mí Dile la verdad, deja ya de mentir Bésame lento, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué consejo en mi vida? Déjame ir al sur Y tus labios besar Sé muy bien que eres tú ¿Quién será mi final? 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 Mata tu luz, mata mi oscuridad Dejas afuera toda la realidad Y me arrepiento, guárdate la verdad Y cruza que me ríes Déjame ir al sur y tus labios besar Sé muy bien que eres tú Quién será mi final Quién será mi final Quién será mi final Gracias por ver el video.